El ministro coordinador de seguridad César Navas reiteró este lunes que no se ha registrado incremento en la actividad del volcán Cotopaxi desde el pasado sábado 15 de agosto, aunque se mantiene la alerta amarilla. Desde la sede del ECU 911 en Quito, Navas aclaró que el Instituto Geofísico de Ecuador cuenta con todos los instrumentos tecnológicos para monitorear las 24 horas al Coloso, ente que enviará principalmente información a la Secretaría de Gestión de Riesgos. Por su lado, el secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, agradeció el trabajo de los medios de comunicación a nivel nacional, que se han regido al estado de excepción, impidiendo así crear estados de alarma entre ciudadanos. Además, señaló que se han mantenido reuniones de trabajo con operadoras de telefonía móvil y fija, como también compañías de televisión pagada, para diseñar un plan informativo en caso de emergencias. También se tiene previsto un sobrevuelo por la zona del Coloso para realizar una revisión y limpieza a los equipos tecnológicos que se encuentran instalados en el volcán. Desde el pasado viernes 14 de agosto, el volcán ha registrado varias erupciones con niveles importantes de ceniza que cayeron sobre las localidades de Quito, Machachi, Tambillo y Boliche, Mientras, el Parque Nacional Cotopaxi se mantiene cerrado al público nacional y extranjero.